Música Hola chicos Como dicen que andan Me alegro Mirá la porquería que nos dieron hoy Mirá como estamos papá Pero no le vamos a aflojar Porque somos capaces de manejar Hasta una lata de sardina Y no nos importa ¿Qué dicen chicos? Todo bien, todo bien Me alegro Tremendo, tremendo Hoy tenemos un DAF Con un motor un poquito potenciado Porque estamos en el mapa de Brasil Mapa rutas de Brasil O Jotas do Brasil Este mapa es una exquisitez chicos Está buenísimo Lástima Que andamos con esta carcacha Esta carcacha Tiene un motor Siete cincuenta Porque tenemos muchos repechos Que subir Y vamos a llevar Una carga Desde la Logística La virgen brasileña Desde el santuario Que ya te lo muestro Dame un momento Che, ¿cómo era lo de la cámara cero? ¿Vos te acordás? Que hijo de... Mirá Ahí vamos Uy Mirá lo que es el santuario Pa Tiene... Vos me decís No, pero es un parque de diversiones No No Es un santuario Esto realmente existe En Brasil Esto no es joda Mirá lo que es allá ¿Viste eso? Allá al fondo Bueno Eso al fondo Bueno Vení Vení Te muestro Parque de diversiones Para los chicos Parque de diversiones Para los chicos Para que no ¿Viste? Los nenes Mamá, mamá Yo me aburro acá Bueno, da Tomá Cien pesos Dos mangos Ah, mirá ¿Ves? Bienvenido a casa Da Maye Aparecida Bienvenidos a casa de la madre Aparecida ¿Va? La virgen Ok Brasileños Muy devotos Esto existe Así como lo ves Así como lo ves La llegada de micros Es por cientos Son miles las personas Que vienen hasta aquí Los devotos De la virgen Que vienen hasta aquí A pedir Que se les cumpla El deseo Punto de encuentro Aquí Vení Mirá lo que es esto Tito Bajame la música Vamos a dejar solo la del templo Zona santa Zona de encuentros con Los creyentes Lugar Lugar De paz Del encuentro con Dios Sus ángeles Y La virgen Y aquí estamos Nosotros Chicos De vuelta Con nuestro Camión El ¿Cómo se llama? El Sardinus DAF Modelo Sardina Lata de sardina La verdad Está Está Hecho una bosta Pero no nos importa Porque Porque está buenísimo Loco Así como está ¿Qué importa? Nosotros manejamos lo que sea Papi Bueno Vamos a darle un poquito De marcha atrás Vamos a cargarlo Che No estará cargado Yo no me acuerdo si lo cargué Ese es mi problema Chicos No tengo memoria ¿Qué me está pasando? Ay Llamen a un médico Bueno Hacemos un Marcha tricky Pará Pará ¿Sentiste? Ahí le calcé la Déjame sacarle el Se va solo Si le saco el Mirá ¿Viste? Está todo preparado Papá Mirá Vamos a meterlo Acá Para vos Que te gusta Todo esto Disculpame ¿Cómo dijiste? Ah ¿Cómo andamos De los frenos? Ja 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 Bueno Vamos a entrar A ver ¿Qué es lo que tenemos Por acá papá? Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos Por acá? Eh Loco ¿Qué es eso? No A eso no queremos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pero ¿Eh? Pero no 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 Si nosotros Teníamos que Ah Mirá ¿Ves? ¿Ves que yo te dije? Tomá Pin Para adentro Ahí está Ahí tenemos Ahora El tema Es que no sabemos Dónde vamos a cargar Ah Ya lo vimos Ja 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 Porque es de noche Porque es de noche Y de noche Todos los gatos Son pardos Me dijo una vez Mi madre ¿Qué es lo que pasa? Que había llevado Una novia a casa ¿Viste? Era media fulera de cara Tiene un buen culo Pero era media fulera de casa De cara Y ahí mamá me dijo De noche Todos los gatos Son pardos Me dijo Tenés cuidados De mañana Te podés horrorizar Ya le miraba Salo el culo Que mi porra Bueno Vamos a Vamos a ponernos En camino Loca Le voy a sacar El freno De Freno de Mano Y ahí vamos Loco Y ahí vamos Loco Oh 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 Che ¿Qué tal si Si me pongo Al lado Del Porque me parece Que la vamos La vamos A cargar A ver Pará 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 ¿Dónde está El acelerador? Ah Acá En el piso No No Palate No Hermano Poné Encara Encara bien La cosa Si vos sabías Ay Que ruido Dejame Es que Suena lindo Eh Te diré Va a ser una Una carcacha Carcachuda Suena bastante lindo Loco Bueno Ahí vamos Viste Ahí vamos Lo que Vos decís que lo vamos a Lo vamos Lo vamos a meter De primera No Dejate de jodí No Esto es para lo que Yo soy un lleva volante No Esto es para lo que saben Esto es para los pibes Los pibes acá Los pibes ¿Cómo es? Los gamers Para los gamers Los pibes gamers Y Yo no 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 sé Meter esto acá ¿Vos te imaginás que yo Meta esto de una? Pero escuchá Me aplaudo con las patas Te juro que me aplaudo con las patas Llevo a meter esto acá de una Y me aplaudo con la pata Así no ¿Eh? ¿Cómo? Perdón Gracias Gracias Dios Sí No lo puedo creer No No lo Sácame el freno de mano No lo puedo creer Mirá No lo puedo creer No lo Gracias 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 Virgen Santa Por eso estamos acá En el lugar donde se cumplan Todos los deseos Y yo había perdido Apetito Estacionar Y dije Si se me da El estacionar Te prometo Que el jueves Me baño Me pego un O me peino Por lo menos Bueno No No Ya me baño Todos los días Escuchame una cosa Cargamos Apagamos motor Y le damos una carga Ay Nos ponen por atrás Ay Otra vez por atrás Ya está Ya estamos cargados Nos dolió un poquito Bueno Entonces Llegó el momento De decir Nos quedamos anoche o nos quedamos día ¿Qué dicen chico? Porque Un viaje de noche Con la Cargacha Así como está Chao Que sé ¿Qué querés que te diga? Ando en el helicóptero Escuchá ¿Dónde está? Están buscando Matador No No jodan con eso Bueno Nada Nos vamos así Y Vamos a un dormitorio De eso Y Que se venga el día ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a nuevo loco Arrancá Tito No me ponga más música Bueno Arrancamos ahí Buen sonido Suena Suena Bien 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 Potocudo Dije El Tito Va a poner música Y dicho Y hecho Bueno Ahí vamos Chicos Ahí vamos Quien está en la puerta El Pela Pelado Abrime Ya le prometí al pelado Le dije Pelado Si cuando estoy llegando A la puerta No me haces demorar No me haces demorar Que tengo que bajar Un cambio Frenar Y todo eso Te prometo Que vas a estar En la portada De la miniatura De este Video Me dijo Ahí está El Pelao Pelao Va a salir Va a salir en el video Pelado Cosa bárbara Loco Mira el pelado Mira que ritmo que tiene Escuchá la música Pelado Mueve la patita Que divino El pelado Una cosa bárbara Lo vamos a poner En la miniatura Lo vamos a poner En la miniatura Se lo merece Porque Porque Él es así Y dale Con el freno De mano Que difícil Es lo mío Che Que difícil Que Que miseria Che Que miseria Bueno Ahí vamos Le pegué Un moquetazo A la Y ahí nos vamos En el camión Lata De sardina El asqueroso Lata De sardina Che Y si ponemos El coso Porque no sabemos Ni para donde vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pero Viste que Cuidado ¿No? Ay 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 Me sobría la Dijera Un amigo Mexicano Te has subido A la banqueta Dejate romper Con la banqueta Loco ¿Qué banqueta? Me subí a la vereda Ajá Che Así como Como te cuento ¿No? Che Tito Eh Bajame la música Siempre que Parece que venía ¿Cómo se llama esta? La La que sacude La cadera Que Ay que rica Que está ¿Cómo se llama? La Shakira Venía Y después Me empoman El video Me dicen Su video No puede ser Mostrado En otros Países Debido A Un Del copyright Ah bueno Está Lo que vos me digas Viste Está todo bien Y viste como son Estos Cosas ¿No? Che No Andamos sin Sin mod De luces Que Siempre viene bien Pero mira como me cercan ¿Qué quieren estos locos? Vos Yo me voy a meter Para este lado De acá Y los voy a cagar A mango Los voy a cagar A mango Mira que puedo estar Muy roto por fuera Pero mira que este Por dentro Es una nave Mira 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 como voy ¿Querés que te abra Un poco La La ventana Así Escucha Los ruidos Escucha ¿Por qué abro acá? Eh No se escucha mucho El viento Nomás Ahí vamos Ahí está la policía Vamos a saludarla Que bocina Que tenemos ¿No? El ovario Loco Te juro Se me llena el culo De preguntas Digo ¿Dónde saqué Esa bocina? ¿Qué mod fue Que puse? Tremendo 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 Noventa y Nueve Cien kilómetros La hora Padre Le voy a poner ahí Ciento seis Por ahí Eh 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 Chiquito Chiquito Eh Eh No No Hay Hay Pibitos Que son medio atrevidos Acá Eh Tienes que tener cuidado Bueno Ahí vamos Che Con el tema Este De la carcacha Vamos a llevar Eh Desde Doña Desde No No Saciora Nuestra Señora Aparecida Yo le metí Doña Y no es así Eh Nuestra señora Aparecida Tenemos que llevar Eh Como este Ocho cuartos Que no Tenemos que llevar Los pales Pales Que van Pales vacíos ¿Verdad? 22 toneladas Pa Eh 22 toneladas Ah No puse ni señalero Me tiré por este lado Miser Hill Ah Y tampoco voy a poner señalero Para volver a la A la senda Eh Y Vamos hasta Santa Elena Comercio No sé qué Bueno Tengo el El monitor Re lejos Y una letra Chiquitita Una cosa así Bueno Vamos a cerrarlo Vamos a poner El coso Porque no tenemos GPS adentro No 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 Pusimos No 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 Pusimos Porque Estábamos cortos De plata Pero Mira como vamos No A 105 Clavadito Yo le dije Toma 105 Hasta acá Quiero andar 105 Y me dijo Como vos digas Pa 105 No 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 Chiquito No No Ah Me pareció Ya que Che No tenemos No tenemos Mucha Mucha luz ¿No? Media Está media Como la Como la pintura ¿Eh? Está media Media Andrajosa La La luz Mirá como lleva Volvo ese loco Dios mío Nosotros con nuestro DAF Hecho Iba a decir Verga Pero no No Hecho Pelota ¿Eh? Pero ahí vamos Mirá 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 Me hacen cambio de luz Estos negros Atrevido Atrevido Déjame sacar la cabeza Por la ventana Y le Atrevido Te digo Que Chinguengüencha No Te digo Que estos pibitos Acá lindo Que está ¿Eh? Estará todo Podrido Por fuera Pero adentro Tenemos Un Un Lucerío Importante ¿Eh? Cuidado Y no sé Si se han dado cuenta Pero soy alto Sentado Acá En la butaca Estoy altito No altito El otro Ahí Che ¿Qué les parece Chicos? Si le pegamos Una Aceleradita ¿Eh? Y Uy No 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 Yo no te puedo creer Justo cuando uno quiere Mirá vos Mirá vos Mirá vos ¿Cómo morimos? ¿Cómo morimos en esta? ¿Te das cuenta? Eh Increíble Loco Increíble Bueno Vamos a Vamos a meternos No nos quejemos La vida tiene estas cosas Y ahí vamos Mirá ¿Eh? ¿Qué va a ser? Nada Sacrificarse un poco El ritmo Lo vamos a agarrar En algún momento Pero por lo menos No nos avisaron ¿Eh? Bien podía No Mirá como Pero Che Loco No me hagan más luces Por la espalda Mirá 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 Te juro que lo dejo de pasar Y le clavo las largas Por 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 este Boot atrevido Porque es un boot el que viene atrás mío Creo yo No sé No sé Yo dejé abierta la puerta Capaz que ya me metieron en el servidor Bueno Bueno 65 kilómetros la hora Y nueve Setenta Y cuatro Cinco Y subiendo Y Y Y siete Nueve Y por qué no subimos más Siete nueve Y siete nueve Siete ochenta 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 Diga Y quién da más Y tengo Y tengo Noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y cuatro Si no hay más ofertas Cierro acá Noventa y cinco Noventa y cinco Noventa y siete Noventa y siete Ahí Noventa y nueve Cien Tengo cien Tengo cien Ciento tres Ciento cuatro Ciento Ciento siete Ciento siete Ciento diez Al señor Ahí atrás Ciento Ciento trece Ciento tres Y cierro Ciento catorce Ciento catorce Ciento Ciento catorce Ciento catorce A la una A la dos A la tres Cerra Ciento catorce Bendigo al señor Estamos todos los Estamos vendiendo Kilómetros por hora Papá Estamos vendiendo Kilómetros por hora Pero vamos en el Capió catorce Mirá que no No sobra Nos sobra Pero no queremos Ir muy rápido Porque Vámonos Pegadito a la cisterna Pegadito a la cisterna Pasa la cisterna Y vamos nosotros Pasa la cisterna Y vamos nosotros Ahí vamos 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 Mirá 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 Tito abrime Gracias Tito Escucharon eso ¿Cómo larga aire Este bicho Vos? Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos loco Nos vamos buscando la vida Papá ¿Qué querés? ¿Y si? ¿Y qué querés? Es así papá Es así Nos vamos buscando la vida Mirá Mirá que noche estrellada Noche estrellada Nosotros nos vamos a estrellar contra el camión Noche estrellada Noche estrellada Nos vamos a estrellar contra el camión Tomá para vos te la hice Cinematográfica A 125 te hago la cinematográfica papá Eh ¿Querés vivirla de así De al lado? Mirá Así mirá Así 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 Oh Mirá 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 Vamos a llegar al cambio de lucha Correte loco Ey Tito Correme ese Ja ja Ahora que le metemos Correte Por favor loco Por favor papá No te puede acercar mucho Porque estas locas te frenan en seco Si vos te acercaste Frenan en seco Serán tan ¿No? Y no se corre No Arranque loco Por favor Mirá la rubia del Del compacto amarillo Que tenemos acá al lado Señorita Señorita La vimos Tu ruta es mi ruta Frase matadora Para las mujeres Tu ruta es mi ruta ¿Querés que te lleve? Mamita Ja 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 Te ponen preso Por decir eso hoy Ja ja Primero Por ordinario Y segunda Para que No se puede Ahora Viste que las mujeres Están empoderadas Bueno Che loco Volvemos a cabina Che nos está pasando Que no Este arrepecho Es muy largo Sesenta y seis Sesenta y nueve Setenta Yo le tiro Dos cambios abajo, vos perdoname Siete cuatro, siete cuatro, siete cinco Empuje, allá va Mamita, eh loca Vení Se fue a la mierda Bueno Ahí vamos nosotros Opa, fierrera la nena Fierrera la nena Eh, que la tiro Allá va Yo le hago Cambio de luces Le hago cositas Mirá, 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 la tenemos La tenemos, la tenemos Así, así, calladito Calladito, le hacemos Opa, prueba La bocinita cortita Una cosa así, no idea Eh, como que, eh, no te das más bola Porque somos autosuficientes Sí, yo cuando estoy solo me toco Y pienso en ti No No, qué es esto En la carretera dice que tengo que ir para este lado Estoy fuera de la línea roja Roja Mirá vos Pero mirá Pero mirá vos La velocidad que llevamos Para el cambio Catorce En esta Viene bajada Le vamos a tener un quince Ahí viene ¿Y qué hace este camión? Ay, no No me digas Cambia de senda Justo cuando yo quiero A ver No, no va a cambiar Tomá Quince ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves, loco? Mirá cómo va Mirá cómo va Turbinado, papá Turbinado Un misil Un misil, papá Un misil ¿Eh? ¿Quién te da la La, eh? ¿Quién te da la La cámara? Mirá, mirá, mirá Una cámara con terror ¿Viste? O sea, está un chan, 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 chan El tipo casi choca Y, oh, oh Uh, chan, 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 chan Mirá las cámaras que te saco, papá Para que no te aburras Que me digas Ah, siempre me manejás de adentro, loco Arrancá Mostrándome cuando Te subí Y manejás de adentro Y me llevás Y me llevás Y me llevás Loco, yo me aburro Yo me aburro, loco No, conmigo no te vas a aburrir Porque yo te voy a llevar conmigo Mirá las cámaras que te doy, papá Hasta miedo Ah Mirá esa cámara ¿La viste? Je Porque soy así, papá Te muestro todo A 110 kilómetros por hora Y más también Qué bárbaro, chan, chan, qué bárbaro, chan Habían otras que decían Camisano, chan, camisano A eso le gusta a un amigo mío El Facu Es un hijo de Vos sabés que me dice Me encanta, loco Te sale igualito El Camisano Porque es un sketch De... Vos son pardos No, cómo voy a decir un sketch Un sketch es un sketch No, esto es este... ¿Cómo va? Un... Una película argentina Con un... Con un gran actor argentino Que ahora no me acuerdo el nombre Este... Y nada Está esperando en el auto Llega el amigo Abre la puerta El loco está comiendo una empanada Este... Y este... Y referente a... A... A lo que habían visto No sé qué Le dice el otro ¿Y? ¿Estás morfando? Sí, pero... Qué miseria Qué miseria Qué miseria Tres empanadas Este... Y bueno, no Ahí queda la película Te da gracia Porque cuando ves el... La... La trama de ese... De dónde viene El... El qué sentido tiene ¿No? ¿Por qué lo dicen? Este... Te cagás de la risa Son muy buenos El cine argentino Es muy bueno ¿Eh? Ah... El uruguayo Tiene cine también Pero... Está recién saliendo ¿Eh? Aunque tenemos Algunos directores uruguayos Que si yo Te busco un día Lo que han hecho Me decís No, no, no Pará, loco Eso Nah Es Stanley Kulbrick No, papi No No, no, no No, no No, no Es nuestro Hay mucha Mucha gente Capaz E inteligente Y... Y bueno Lo que pasa Es que nosotros No somos muchos De sacar la bandera ¿Eh? La gente argentina Si les gusta Eh... saca la bandera enseguida, pero bueno, tiene mucha gente, viste, tiene el Papa, por ejemplo, tenés, viste, eh, pere, 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 saca la bandera, nosotros hicimos la música de Misión Imposible, pam, 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 pere, 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 todo así, viste, los tipos, en serio, te festejan todo, viste, no tienen ningún drama, siempre hagan esto, vamos a hacer un impasse en la conversación, cuando estén manejando, ¿está?, dejen que se moje el vidrio, ¿está?, bien mojadito, porque igual se ve, ¿verdad?, si no, sacan la cabello para afuera, no, digo, ¿ves?, se mojó, ¿no?, bueno, una vez que se mojó, bueno, ahí sí, arrancás el limpia para brisa, porque si no, lo arrancás en seco, y las piedritas que están sobre los pequeños lampazos, ¿qué es?, ¿qué es eso?, cada limpia para brisa es un pequeño lampazo, o, no sé cómo es que le llaman en otros países, ese cosito que lleva goma, este, bueno, eso hace, ñe, 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 en seco, ¿y qué es lo que sucede?, terminás raleando el vidrio, entonces, para que no te pase una cosa de esa, lo que más te conviene, te lo digo por experiencia, es dejar que se moje bien mojadito el cristal, y después sí, al igual también que el tema de la velocidad, ¿verdad?, o sea, si no tenés agua, tenés que poner el primer punto, si tenés mucha agua, bueno, le metés la tercera posición, que es para agua, nieve, pero, viste, cositas así, vos vas cuidando el parabrisa, porque un día, le, lo llevas a lavar, y lo mirás así, con el reflejo del sol, y decís, y esas medialunas, ah, debe ser mugre que me dejaran, ¡che!, le decís al muchacho que anda ahí, trae el trapo ese, y pasamelo acá en el vidrio, porque me quedan unas medialunas, y decís, no, señor, no sale eso, se ve que es el vidrio que está rayado por las limpias parabrisas, pero si tengo las gomas nuevas, ¡ah! ¡ah! no es un tema de gomas nuevas, es un tema de cómo lo has usado, ¿te das cuenta?, ¿eh?, ¿para qué tenés la cabeza?, ¿eh?, ¿para qué tenés la cabeza unida al cuerpo?, ¿eh?, avivate, Gil, jajajaja, jajajaja, la puta madre, che, loco, ¿cuánto falta para llegar?, ¿alguien sabe?, sí, 60 kilómetros, 60 kilómetros, solo 60, jajajaja, la gran puta, yo quiero llegar, yo quiero llegar, che, vamos, vamos, estamos más solos, estamos más solos que el uno, ¿eh?, vamos a acelerar un poquito, a ver si, si encontramos alguna tropa, 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 mira, 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 uno que se corra, no tengo ganas de bajar los cambios, uno que se corra, pa, dale, dale, mueve el culo, no, no me hagas eso, no me hagas eso, mira el Fusca del, ¿cómo se llama?, gracias, el Fusca del circo, lindas meninas, lo primero que dicen los brasileros, tienen buenas mujeres en el circo, ¿viste?, es lo que va pregonando el, el Volkswagen, ¿viste?, que lleva un parlante para afuera y va, ¡eh!, tenemos todas las minas, se van chicos, ¿viste?, a ver, toda la función de los payasos, que al tipo le gustan las minas, salen las minas, son unas cosas, son unos aparatos, no, te digo, bueno, 8, 5, cambio 14, vamos acelerando, espacito, estamos, estamos con ganas de llegar, ¿te puedo hacer alguna, algún, alguna toma cinematográfica? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tal, Kubrick! A ver, bueno, ¿cómo es que 8 cuarto? Vamos a, ¿cómo estoy con el, con el suponer señalero para, para cambiar de senda? Estoy hecho, pero hasta parezco un camionero, ¡ah!, le voy a terminar arrancando un espejo al loco, este, ¿qué te iba a decir? Bueno, eh, che, ¿no habrá algún lugar? Mirá, 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 ay, nos pasamos, loco, nos pasamos, ese era el lugar para parar y que se hiciera de día, porque dormimos, ¿viste? Nos echamos una dormidita y ya estaba, puta madre, loco, ¿cómo nos pasamos? Ahora, no sé si vamos a tener que, porque como son 49 kilómetros, otro, ja, 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 pucha que lo tiró, ay, pa' mejor este, el amarillo no se corre, bueno, está bien, llévame hasta el fin del mundo, ¿sí? Ché, chicos, me, en serio, me llegó un, me llegó un mensaje de los, de los de YouTube, ¿eh? ¿y por qué? Ahora que me corro, rajás, te digo, te digo que tal. Me llegó un, un mensajito, y este, y dice que había metido una música ahí, no sé qué, por los derechos, en algunos países, mi video no se iba a ver, que si quería que lo, que lo editara con los sonidos propios ahí de, son una porquería los sonidos propios, que trae, como se llama en YouTube, este, pero bueno, mirá que lindo vos, un Monza, hacía mil años no veía un Chevrolet Monza, loco, que estaba yendo ese Chevrolet, bueno, estamos en Brasil, si nos vemos un Chevrolet Monza acá, escucha, tenés que cortártelo, la guirnalda tenés que cortarte, che, ¿qué lo tiró, eh? A ver, a ver, a ver a cuánto estamos, que dice, si, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. 130 kilómetros, 34, y si papá, vamos a meter un poquito de fierro, porque si no, 36 kilómetros, y vamos a tener que mover un poco la cuestión. ajá, che, como te contaba nomás, por si lo querés ver de afuera, no se ve nada, loco, está re oscuro, ahí hay otro camioncito, eh, loco, vamos para adentro, eso ya se va, eh, no, se queda, que fue esa maniobra, voy a poner un poquito más de limpia para la brisa, porque a lo que aumentamos la velocidad, viste que, ahí si se ve bien prolijo, che, estoy con tos, permiso, perdón, 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 pero bueno, este, siempre suelo tomar mate cuando voy, de noche así, manejando, pero, no sé, hoy, tengo, tengo el mate ahí, prontito, y todo, pero, faltan tan poquitos kilómetros, que creo que voy a llegar, mirá, 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 otro Monza, creo que voy a llegar, y, descargamos, y después si, me tomo, me tomo un mate suelo, oh, mirá como está la carretera, está re húmeda, se cortó la, se cortó la lluvia, pero quedó húmeda, acá, viste, en la carretera, eh, compañero, ajá, y ya falta poco, viste la, la camioneta, una, una Sabero, acá es Sabero, que vendría a ser una Volkswagen, o sea, es un Volkswagen, como un Volkswagen GTI, una cosa así, cortado, hecho camioneta, verdad, o sea, no, no, le digo, a ver, mire de fábrica, eh, estoy hablando para otras gentes, no, eh, asienten con la cabeza, o sacudan la cabeza, y digan, pero que pelotudo, mirá lo que está diciendo, lo que pasa, que esto, no lo estás escuchando vos solo, pa, lo están escuchando otras personas de otros países, que no tienen ese vehículo, porque no les, no les entra, entra alguno mejor, o distinto, o quien sabe qué, entonces yo les cuento más o menos qué es lo que, no, el vehículo que acabamos de pasar, a qué se parece, porque un Golf, un Golf, o un Golf GTI, hay en todos lados, ahora, la Sabero, no hay en todos lados, entonces, es una manera de decir, bueno, mirá, es como un Golf, un Golf, eh, un GTI, cortado, y hecho camioneta, es la mejor manera que tengo para aplicarme, si vos tenés una mejor, vayame la, viste, pero, no, eh, pa, loco, de, pero vos viste lo que hizo el tipo, vos, me tiró el camion, a 134 kilómetros por hora, vamos, me pega, me siga, ¿a dónde quedamos colgados? en la bombita de la luz, esa es la, 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 la farola, ahí, la, el coso, pero la gran, po, chaché, como van a hacer eso, y estos son, unico, también, son otros, medio, sorete, que, que te tiran, el, el bus, bueno, vamos a, vamos a aflojar acá, ¡Ale, pues aquí! ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbaro noche! ¿Cómo? 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 ¿Me jodía? El murito ese Ahí en Hoy hay otra más Ah no, no, del otro lado Ahí en el peaje Ese murito Como me jodió Che Así que nada Si lo ven ahí atrás Es medio raro Bueno, es que me comí el murito Otra vez me tiré al camión ¿No ve que vengo? ¿Qué es lo que espera? Que la galasecita toda la vida Che, me cacho ¿Y esto? Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Entremos acá Nos poso unas cosas, loco, que La firazo ¿Qué dice? San Pablo Era pa' allá Nosotros vamos acá Lo de A lo de la abuela polula Che, loco, tenemos que hacer un... ¿En serio? Tenemos que hacer un... Ay, qué pesadillo Hay que hacer el... Este... Esta colita de chancho Colita de chancho Vamos a subir Vamos a subir Hermoso Hermoso mapa, eh Rutas Do Brasil O Rutas De Brasil Una cosa Muy, muy buena, eh Un amigo Me pasó el mapa Gratis, ¿no? O sea, me dijo Mirá, de tal lado te lo podés Este... Mirá, tenemos que doblar de vuelta Te lo podés bajar Fui entre Club EA No sé qué No sé cuánto Me bajé el mapa E A O EA Que también es un mapa De origen Brasil Pero tiene todo Sudamérica, ¿no? O sea, es brutal Solo que no es un mapa Que vos Eh... Hagas un perfil Y... Listo Este ya Con eso Ya queda pronto ¿Viste? O sea, queda aparte De los perfiles Que vos tengas No sé qué No No El EA Eh... Tiene la La fea Costumbre De instalarse Eh... Donde vos Tenés el Juego Por default ¿Está? O sea Loco Entré bien Pasame ¿Viste? Que frena el santo pedo Este... Vámonos Si nos deja pasar Vámonos ¿Qué te voy a decir? Y se pega en el En el mapa Default ¿Está? O sea Viste cuando vos Instalás el juego Este... Este loco Que nos viene Juguando Carrerita Correte Pa En ese... En el mapa Cuando vos Instalás el juego Este... Tenés un Mapa Por default Ahí aparece ¿Viste? France, Italia Alemania Bueno Después compras El DLC De Iberia Este... Yo que sé Toda la parte Nórdica Allá arriba ¿Viste? Bueno Eh... África Y ta 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 La cuestión Es que... Este mapa No te pide Para... Uffa Tengo que entrar acá Tengo que entrar acá No te pide Perfil ¿Viste? No Se pega Al mapa Eh... Por default De... Del juego Y... Y queda pesado En la máquina ¿Viste? O sea Por más que tengas Una máquina Potente ¿Está? Yo tengo una máquina Medianamente Sí Potente Medianamente Tampoco Tengo nada Del otro mundo No... No... No descubrí América Este... Y vos sabés qué Te hace Te... Te... Te demora ¿Entendés? Te demora Por ejemplo Cuando le das Abrir al... Al juego En otros perfiles Te anda Rapidísimo O sea Carga Carga ¿Viste? La liñita de abajo Esa naranja Carga Rapidísimo Pero cuando abrís El mapa Ea Como está con Opa Opa Mirá Dale Loco Semejante Fori Si no viene Nada ¿Para qué freno? Para hacerme daño A mí No va ¿Para qué te lo pongo Afuera Para escuchar? Mirá como Zumba Me está esperando El tipo ¿Te das cuenta? Me está esperando Para hacerme una maldad Pero yo no tengo apuro Porque como ya llegamos Bueno Lo que te contaba Eso ¿Viste? Que Está muy bueno El mapa Pero Nada Loco No Es una crueldad ¿Viste? Una crueldad Para Para arrancar Mirá vos ¿Dónde? ¿Y qué Pero ¿Qué quiere Que pase Por arriba? ¿Que abra Una plazoleta Allá? Y si no hay Me mando Bruto Viaje ¿Viste? Yo la verdad Que no quiero Así que chicos Vamos a hacer Lo que no se hace ¿Eh? Banqueta Dijeranlo Eh loco ¿Cómo te vas a Pisar la banqueta? ¿No? Ja Te dio un pedazo De pasto Ahí Un césped No llega césped Son una yuyo Ahí va ¿Ves? Acá ¿Será acá? Sí Aparentemente ¿Qué dice? No, no Acá Bueno chicos Llegamos Llegamos Y llegamos Al final hicimos todo el viaje de noche Loco ¿Eh? No paramos a dormir Y yo que quería parar a dormir Viste que tengo el vidrio del camión en verde ¿No? Así que nada Bueno Vamos a ver si lo podemos meter acá Se podrá meter entre los Estos conos creo que son de Son de plástico Hay uno que son de Son hechos de No sé De titanio Viste Que los tocas y te rompes todo Bueno Vamos a ver que pasa Me estoy dejando la barba Bueno Bueno chicos Eh Nada Yo que sé Te voy a poner una Una marcha tricota Una marcha tricota Lo que tengo que darle Va todo Para el otro lado Para mi que tengo que O sea que tengo unas ganas De salir por esta derecho Pero no No Vamos Vamos a hacerlo A fuerza A fuerza A fuerza Loco No podremos ir un poquito Más despacio Porque estamos estacionando Papi No te Que te cuesta Loco Que te cuesta Aparte si lo Te juro Que si lo meto acá Me aplaudo con las patas Porque no 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 Ya no lo metí Mirá 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 Jame frenar Porque esto Va a ser Épico Guá Digo yo No sé No tengo La menor idea Tiene toda la pinta De que va Pinta No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué me hizo eso? Ah, porque Estoy moviendo el mouse Como un tarao Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Déjame frenarlo Estoy moviendo el mouse Como un nabo Entonces Claro, no No coordinaba Moví Moví la estacionada Según el Movía el mouse Que tengo en la mano Pero estoy loco Si yo no estaciono con el mouse No estaciono con el mouse No estaciono con Con el Góbulo Ah Yo no sé estacionar Bueno, nada Marcha atrás de vuelta Ahí 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 es como Ahí es como la cago Ahí es como la cagué Ahí es como la cagué Pará, pará Déjame frenarlo Que si no golpea atrás Qué bárbaro Dios mío Dios mío Dios mío Gracias Gracias No te digo que Ja, ja, ja Bueno Vamos a bajarla ¿La bajamos? Dale Otro día Lo llevamos a reparar Este camión Está en la hoja Loco Excelente Nos dijo Esta gente Está equivocada Ja, ja, ja Vámonote Que se den cuenta Dejate de Joder No, no, no Mirá que pase Y que tranquilidad Loco Que pase Y que tranquilidad Bueno Gente Gente Me parece Que Ya Nos vamos Creo que Hasta aquí Llegó Mi amor Vamos a apagar Las luces De la máquina Está todo bien Apagamos acá Apagamos luces Y bueno Listo Chicos Hasta aquí Llegó Mi amor Gracias A todos Aquellos Que nos ven De muchos Lados De Sudamérica Y también De la madre patria España Así que Nada Les mando Un super Pero super Abrazo Y Como digo Siempre Chao Cha Nos vemos En el próximo Video Adiós Gracias por ver el video.